Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde el Parlamento Europeo en Bruselas. Es un placer saludarles. En el programa de hoy hablamos sobre el machismo en el deporte, tras el estallido del conocido como Caso Rubiales, en que el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, besó sin su consentimiento a la jugadora de la selección española, Jenny Hermoso, en la celebración de la Copa del Mundo el pasado agosto. Aunque no es un tema que afecte puramente a la legislación europea, en Europa hoy hemos tratado el machismo y la desigualdad en diferentes vertientes, pero ahora nos queremos centrar en el deporte, porque la Unión Europea sí tiene algo que decir sobre la lucha contra la desigualdad. Lo hablamos con las eurodiputadas Diana Riva, del Grupo de los Verdes, Alianza Libre Europea. Bienvenida Diana. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y con Lina Galvez, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenida Lina. Hola. Muchas gracias a las dos por estar aquí. España junto a otros países será la anfitriona del Mundial de Fútbol de 2030. ¿Consideráis que España se ha podido desprender de la polémica y que ha sabido finalmente reaccionar con la destitución de hombres que han alimentado una actitud machista en la Federación Española de Fútbol, Lina? Bueno, yo creo que el caso de la Federación Española, yo creo que lo primero que hay que decir no era un caso aislado y que si ahora le pueden dar el Mundial, a pesar de que sí es verdad que se han hecho cambios, es porque es todo el mundo del fútbol en realidad el que rezuma machismo. Y yo creo que si algo hay que destacar, es verdad que pasó en la selección española, es verdad que pasó en la Federación Española, pero también hay que destacar que la reacción se ha producido primero en España, pero que ha sido algo mundial porque no era algo exclusivo de España o de la Federación Española, sino que era algo que estaban sufriendo o que siguen sufriendo muchísimas deportistas y sobre todo futbolistas en todo el mundo. Y yo creo que el hecho de que se haya dado en España también demuestra que tenemos unas instituciones, tenemos unas leyes, tenemos un movimiento feminista que ha llevado a una mayor concienciación de la sociedad y para empezar de las propias jugadoras, que son las primeras que han dicho se acabó y las primeras que han sido tremendamente valientes y persistentes en su lucha. Es cierto que ahora que haces mención, la selección sueca de hecho apoyó en el último partido a la selección española de fútbol, está la foto a tus espaldas, Diana, hace exactamente seis años estalló el movimiento Me Too, pero estalló en múltiples sectores, pero curiosamente en el del deporte no. Es verdad que las jugadoras han estado luchando desde hace mucho, hace ya más de un año, que llevan denunciando la situación machista, pero ¿ha sido este beso no consentido un antes y un después? ¿Se ha marcado un antes y un después? Yo creo que sí, que este beso no consentido delante de millones de personas marca un antes y un después, porque permite poner en la solidaridad pública, permite hacer debates, permite hablar del tema, gracias a este acontecimiento, de un tema que ya se lleva muchos años denunciando. Recordemos que las jugadoras llevan muchos y mucho tiempo denunciando la situación y no queriendo ir convocadas a la selección española en este caso, pero lo vemos también en otras elecciones de otros estados miembros. Y por lo tanto, este día, esta acción, digamos, que no nos gustaría haberlo visto para nada, este beso no consentido, lo que ha hecho es aflorar toda la situación y poderla hablar. Ambas estuvisteis en el último pleno del Parlamento Europeo. El de septiembre, ambas, además otros también, otros compañeros y otras compañeras del Parlamento Europeo hablaron de cómo este beso lo vieron millones de personas. Se produjo delante de millones de personas, una audiencia mundial, pero aún así, Luis Rubiales siguió negando la palabra de Jenny Hermoso. Entonces, muchos abusos no se producen delante de millones de personas. No hay nadie alrededor, las víctimas se sienten solas, se sienten cuestionadas. ¿Las leyes protegen suficientemente a las víctimas, Lina? Bueno, en eso estamos. Eso es, yo creo que es nuestro gran trabajo, la gran labor que tenemos que hacer aquí, es conseguir que las leyes protejan realmente a las víctimas. Es cierto que todavía queda mucho y esperemos que la directiva de violencia contra las mujeres progrese adecuadamente ahora en trílogos, que es donde se encuentra. Pero yo creo que se han hecho grandísimos avances, por ejemplo, en España, con la ley del CSI, que tan denostada ha sido para muchas cosas, ha sido una ley que, siguiendo el Convenio de Estambul, pone el consentimiento en el centro y eso ya de por sí supone una mayor protección de las víctimas. Pero nos hace falta avanzar muchísimo, porque el problema que hemos visto, tú lo decías, es que Rubiales no, posiblemente es que ni se da cuenta todavía que ha hecho mal. O sea, posiblemente sí se da cuenta de que las coacciones, de que reaccionó negando la palabra, pero siguen todavía sin saber qué han hecho exactamente mal. O el seleccionador, que en vez de dirigirse directamente a la jugadora para decirle oye, baja el soufflé, se dirige a su hermano. Una cuestión entre hombres, que son quienes tienen que solucionar las cosas. Entonces, es como una cultura que viste de normalidad lo que no es, esa homertad que hay entre ellos. Nos dicen, no, es que Rubiales no me dijo lo que tenía que hacer, lo que están diciendo ahora. No hace falta, no hace falta que a los comentaristas deportivos les digan que hagan esos comentarios machistas, no hace falta ni siquiera que a los niños pequeños les digan a las niñas, tú no juegues con nosotros al fútbol, que no sabes. No hace falta, porque es la socialización que hace ver como natural lo que no tenemos que ver como natural, que es la menosvaloración de las mujeres y la permisividad hacia la violencia. Diana, usted en el Parlamento Europeo ha pedido que se inicie un procedimiento para obligar a entidades deportivas como la Federación de Fútbol, una organización de interés público, a mantener la igualdad de género en sus órganos de decisión, una iniciativa inspirada en la ley aprobada recientemente que obliga que haya un 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas. ¿En qué consiste esta iniciativa y si se puede hacer? Sí, bueno, en primer lugar se puede hacer, por eso la ponemos encima de la mesa, hemos hablado con los servicios jurídicos también del Parlamento Europeo, y es ampliar un poco el ámbito donde ya tenemos una ley que dice que el 40% en los órganos de administración tengan que ser mujeres. Tendríamos que encontrar la manera de ampliar esta ley para que todas las entidades públicas, como pueden ser las federaciones, pero ahora hablando concretamente del deporte, vemos que hay unos consejos, unos poderes de decisión donde las mujeres no existen, no hay igualdad de género, entonces muchas de las políticas que se realizan en el ámbito del deporte están totalmente dirigidas y orientadas solo por una parte de nuestro género que es los hombres. Esto tenemos que cambiarlo, sabemos que la última directiva que bien estás nombrando para los consejos de administración en empresas, algunos Estados miembros las quieren transponer ya teniendo en cuenta estas entidades de interés público, y por lo tanto lo que tendríamos que hacer en los próximos meses, si pudiera ser, es ver cómo podemos ampliar esta directiva para que ya sea una directiva europea que obligue o que pida a los diferentes Estados miembros que lo pongan en práctica también en este mundo del deporte, que vemos que estamos muy y muy fuera de la realidad en la que vivimos y que nos obliga a vivir, por desgracia a las mujeres en el mundo del deporte, situaciones que no nos gustaría como son las regresiones machistas. Precisamente usted, Lina, durante su intervención en el Parlamento, dijo que es necesario garantizar que se avance en igualdad real incluso en un ámbito que poco la han visto como es el mundo del deporte. ¿Ha sido especialmente machista el sector del deporte? Sí, el sector del deporte y muy especialmente el fútbol. No hay que olvidar nunca que el fútbol es la columna vertebral de la socialización de los niños, mientras que la socialización de las niñas primero nos tienen jugando con unas así todos muy recatadas y luego cuando pasamos a la adolescencia de repente nos sexualizan y nos cambian, nos hacen un poco esquizofrénicas, no hay una continuidad en cierta socialización, la de los niños no cambia. Los niños se socializan desde pequeños en el fútbol y se van a la tumba, muchos de ellos con la bufanda de su equipo. O sea que es un elemento central de la masculinidad tóxica y dominante. Por tanto, el mundo del fútbol dentro del deporte, pero hay otros casos también en otros deportes, no solamente es el fútbol, sobre todo de entrenadores que han abusado de chicas menores de edad en el tenis, en la gimnasia, por poner unos cuantos, donde normalmente eran entrenadores varones que estaban entrenando a niñas, porque todavía eran menores de edad y que no tenían la madurez suficiente, donde había una relación jerárquica y todavía se atreven a decir, como en un caso muy reciente de una tenista francesa, que es que eran relaciones consentidas. Entonces, volvemos otra vez a la importancia también de poner el consentimiento en el centro y también de proteger, de alguna manera, de que las leyes y también las instituciones permitan proteger especialmente a esas niñas. Diana, ¿estás de acuerdo? ¿El deporte es especialmente machista? Sí, estoy totalmente de acuerdo. En realidad vivimos en una sociedad machista y el deporte no es una excepción en esta sociedad que vivimos y tenemos que avanzar en muchos temas, en nuestro caso, en el Parlamento Europeo, en temas legislativos, pero también tenemos que impulsar este cambio social desde la educación, desde la prevención, cómo damos más voz a las mujeres en los poderes de decisión para poder construir una realidad comuna como es nuestra diversidad. Si estamos en una sociedad diversa, tenemos que tener voces diversas en todos los ámbitos de decisión y también de práctica. El mundo del deporte es un mundo que llega y entra en todos nuestros estadios de la vida, desde la escuela a los clubs que nos acompañan en las poblaciones en nuestros barrios y por lo tanto es un espacio que tenemos que abrir y poder, si puede ser así, y sí, poder airear y poder comenzar de nuevo un espacio donde no solo entrenadores sino también fisioterapeutas, médicos, donde estamos viendo, estamos viendo después de ese mitú, después de este, ¿no? Se acabó que hay muchos abusos, abusos sexuales y hay relaciones no consentidas, como en todas el poder, me gustaría mencionar, cuando hay una jerarquía muy igualitaria, la situación entre dos personas no es y por lo tanto no digo que no pueda ser consentida cuando hay una jerarquía, pero en la mayoría de los casos no se empieza desde una igualdad entre las personas de esa relación. y por lo tanto yo creo que tenemos muchísimo trabajo y mientras haya una víctima vamos tarde y estamos hablando de millones y millones de víctimas en nuestra sociedad, si hablamos de Europa, en el mundo, pues muchísimas más y por lo tanto ahora tenemos, estamos terminando los trílogos de la directiva de las violencias machistas porque recordemos que estamos en el año 2023 y Europa no hay legislación, en los Estados miembros hay, pero en Europa no hay legislación contra las violencias machistas y nos estamos encontrando en estas negociaciones muchos problemas, por ejemplo, con el Consejo, que de momento no hay mayoría, para que se incluya la violación como un crimen dentro de la directiva de violencias machistas. No el consentimiento, que ya es central, sino la violación como un crimen dentro de las violencias machistas porque tenemos como sociedad muchísimo trabajo que hacer y entre otras cosas muchísimas más mujeres que llegar a presidentas de Estados miembros para poder decidir en nuestras directivas cosas tan importantes como esta directiva. Nos quedamos con esta reflexión. Gracias, Diana, Lina. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!